El agua está congelada, a causa de veces que me voy yo a mi cama, mi escritorio ahora es mi cama en tiempos de helada, 10 frazadas, he visto un tío que dormía con 10 o 11 frazadas ¿Qué tal? Muy buenos días mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos, sean una vez más, a un nuevo video, a un nuevo mi mente Vamos a hacer un video muy diferente en el cual me voy a quejar acerca de la helada porque hace demasiado frío Frío en el cual estamos a unos 0 grados Ahorita voy a la salida a trotar y ahí les voy platicando un poquito de mis quejas acerca de este helada, así que vamos a darle Bueno por lo que veo creo que las personas no se levantan muy temprano en este tiempo de helada, prefieren estar en sus camitas Levantarse temprano es un poco difícil levantarse temprano, por el frío claro, por el frío no es por otra cosa Mira como podemos ver el agua está congelada manos, ay no sé, creo que me enfoca tío Podemos ver hay muchas personas que salen a correr durante la mañana en temporada de frío Ay la parte que se me está congelando Otra cosa falta que me quejo también del frío, del helada de esta temporada Es porque en las mañanas a veces da un poco pereza lavar los servicios para desayunar, tus tazas, platos Y en la noche también te vas de la misma manera, hace frío, un frío horrible Jamás lo he sentido tan frío esta temporada de invierno aquí en las alturas, en los Andes Y eso que nosotros estamos acostumbrados aquí a vivir, o sea estamos acostumbrados claro al frío pero no a las heladas Vamos a ir a tratar un rato por una carretera nueva aquí en la ciudad de Puno Ahora lo complicado es pasar por esa pista, en cualquier momento un carro por otro lado se te aparece y te puede pisar Oye manos es mucha falta pasar por ese óvalo, los carros por todas partes como que se te cruzan, ves a un lugar y ya por el otro lado un carro ya te está pasando Estoy ahí, cuna del imperio de los incas, lago tibicaca Solo yo me quejo, mira acá hay patos también que se quejan del frío, o sea estaban ahí Ay no mano, o sea mira ahí están sus patitos Hoy falta, no les sacará frío, están intentando romper el hielo creo Algo que también me molesta del frío es que, o sea de la helada, del tiempo de invierno aquí en la altura, en los Andes Cuando tú estás haciendo tus tareas en tu jato, estás trabajando ahí no en tu escritorio Yo cada vez que estoy en mi escritorio no me da ganas de hacer nada, o sea la actividad que estoy haciendo ahí falta, no lo hago Me hace frío, o sea mi cuerpo más está pensando en cómo sentir el frío y por lo cual a causa de veces que me voy yo a mi cama Mi escritorio ahora es mi cama en tiempos de helada o de invierno, muchas veces también te incomoda estar en la cama y te da más que todo sueño En vez de estar haciendo el trabajo te da sueño, o sea es falta esto de la helada en las alturas Y eso que estamos acostumbrados claro al frío, pero al frío extremo, o sea bajo cero grados ya es un poquito complicado Algo que también es un poquito de falta estar ahí, es que muchas veces cuando hace demasiado frío no hay mucha humedad aquí en el ambiente Por lo cual a veces, muchas veces tu piel se deshidrata, tus ojos te empiezan a irritar, tus labios a veces se irritan también No, se secan, tus labios se secan Podemos ver aquí el hábitat que estaba aquí en este lugar, ya está maltratado por la helada, ya está muerto No sé si ustedes han visto pero en las mañanas como que el cielo está congelado O sea parece nublado pero en realidad está congelado, o sea no sé si estará congelado o qué tipo de espejismo es ese que se ve en el cielo durante las mañanas Ah bueno, aparte que no puedes hacer claro actividades por el frío Muchas veces sientes mucha fatiga cuando hace demasiado frío, al frío extremo Todo el tiempo estás con sueño, no sé ustedes pero yo a veces tengo sueño durante las tardes Estoy almorzando, de frente me voy a la cama, o sea literal me echo a la cama, miro un par de videos o estoy leyendo algo y me duermo No sé pero tengo una fatiga, o sea la fatiga en tiempos de helada es horrible Uno piensa que voy a estar enfermo porque tengo mucho sueño Y eso es algo normal porque tú cuando hace demasiado frío, estamos en fríos extremos en invierno Normalmente deberíamos descansar más tiempo para poder reponer nuestras energías, no? O sea en tiempos de helada no es fácil estar activos todo el tiempo Sentarnos aquí junto a los patitos No sé ustedes pero cuando también cuando a veces en este tiempo de helada el cielo estaba muchas veces despejado Cuando el sol está ahí con todo su resplandor No sé si a ustedes les ha pasado o solamente soy el línco raro Pero muchas veces yo cuando estoy ahí en el sol como que exponiéndome ahí a que un poco me caliente Te llega a quemar tan fuerte el sol que te vas a la sombra O sea quieres buscar una sombrita para ponerte ahí, no? Una vez que estás en la sombra te enfrías por un par de minutos y quieres volver a ir al sol Y en el sol estás un par de minutos también y vuelves a irte a la sombra Buenos días señor perro En tiempos de frío claro en invierno normalmente deberíamos abrigarnos con nuestros guantecitos Abrigarnos con mucha ropa, beber bastante agua porque nos deshidratamos, porque el ambiente no es tan adecuado Ahora otra cosa también es que muchas veces no sé pero yo siempre cada vez que duermo No duermo con una ropa de pijama, más que todo duermo con esta ropa Yo literalmente duermo con esta ropa Es más me duermo con dos pantalones en estas temporadas de invierno Ni siquiera me cambio para echarme la cama Simplemente me echo con la ropa que ya tenía puesta durante el día Y así todo abrigadito me duermo Normalmente se debería dormir con más de 5 o 6 frazadas Pero normalmente duermen creo acá la gente con 10 frazadas O sea he visto un tío que dormía con 10 o 11 frazadas O sea yo dije este tío, o sea, tener 11 frazadas encima es como estar bajo la tierra Pero sí, es hermoso O sea es hermoso estar aquí hermanos, en tiempos de helada Bueno amigos de YouTube eso es todo por el día de hoy Esas son mis quejas ante la helada Y porque a veces, muchas veces odio esta temporada de invierno Y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión Chau chau